Vialidad, cultura, fomento productivo, protección del medio ambiente, trabajo y corazón son los ejes de nuestro desarrollo. La Prefectura presenta su revista informativa, Vive Esmeraldas. Ver la alegría de agricultores cuando trasladan su producción por las vías y puentes construidos por esta Prefectura es la muestra de que caminamos con firmeza al desarrollo de esta próspera tierra. Bienvenidos a esta edición de Vive Esmeraldas. Las buenas noticias se las contamos a continuación. Enseguida, los titulares. Avanza la construcción del puente de 112 metros luz sobre el río Quinindé. Fortalecemos la práctica deportiva con la construcción del techado para el estadio situado en el Cantón Muisne. Próximamente, la Prefectura asfaltará la vía E15 San Ramón en la parroquia Rosa Zárate, Cantón Quinindé. Continúa el mejoramiento en asfalto de la vía que conduce a Maldonado-Selva Alegre en el Cantón Eloy Alfaro. A continuación, el detalle de la información. El puente de mayor longitud logrado en la vigente administración de la Prefectura se edifica en el Cantón Quinindé. La alegría de cientos de comunidades que se unen a través de esta obra la reflejamos en el siguiente reportaje que narra los avances de la obra. De a poco el pasado va quedando atrás. Las malas experiencias, los accidentes y el miedo se van perdiendo. Y es que algo bueno está ocurriendo. La insignia del progreso está creciendo sobre el río Quinindé. En el recinto Playa del Muerto, Parroquia Unión de Quinindé, se construye un imponente puente que permitirá la conexión entre varias comunidades rurales de la zona central de la provincia de Esmeraldas. Nos encontramos, como usted puede ver, estamos armando los módulos del puente, lo que son las juntas empernadas. Es un equipo de trabajo que está en eso. Otro equipo de trabajo está abajo, a la orilla del río. Están construyendo la obra falsa, que es la estructura que va a soportar al puente provisionalmente mientras se lo va lanzando. Los trabajos iniciaron el mes de mayo del presente año. La estructura es de 112 metros de longitud y su inversión bordea los 2 millones y medio de dólares. La obra que ejecuta la Prefectura de Esmeraldas mediante financiamiento del Banco del Estado, al momento presenta un notable avance. Los dos estribos donde se va a apoyar el puente están casi terminados. Estamos avanzando conforme al cronograma de la Prefectura. El clima nos está ayudando para estos trabajos. Como ustedes pueden ver, hemos movido el puente ya unos primeros 5 metros. Entonces, conforme se vaya avanzando la obra, va a ir lanzándose el puente. Ya están construidos los pilares bases. Las vigas metálicas están unidas a la medida. Y conforme avance la estructura de soporte provisional, se irá posicionando el puente más grande que haya construido la presente administración en la Prefectura. Los habitantes del sector se sienten satisfechos, pues atravesar el río en temporada invernal les causó algunos estragos, entre ellos grandes pérdidas económicas y personales. Había necesidades muchísimas, un centro, la carretera, pero nosotros un puente necesitábamos mucho más que eso. Yo sé que las cosas poco a poco se van dando, pero el puente era nuestra prioridad. Lo que sí pasó es que nunca perdíamos las esperanzas. Sabíamos que algún día llegaría alguien que lo podía hacer realidad esta obra que necesitamos. Y ahora ya lo vemos ya así. Gracias a Dios ya vemos que está... Ya se ve la obra que ya inició y ya tiene que terminar, tiene que terminar. El puente Playa del Muerto que atravesará el río Quirindé se espera esté listo para el próximo año. Trabajo y corazón Para mejorar la movilidad de la comunidad San Ramón en la parroquia Rosa Zárate del cantón Quirindé, la prefectura rehabilitó el puente Bailey que fuera afectado por el invierno y el terremoto. La prefectura de Esmeraldas culminó con la reparación del puente Carro Sable de 65 metros luz sobre el río Arenanga, que une a otras 38 comunidades con San Ramón en la parroquia Rosa Zárate del cantón Quirindé. La estructura metálica fue reconstruida toda vez que varias de sus partes sufrieron daños de corrosión producto de la humedad natural de la zona, ocasionando serias incomodidades a los habitantes de estas comunidades. Los técnicos señalaron que dentro del trabajo de restauración del puente, se incluyó el reforzamiento de las bases, la colocación de varias columnas de soporte y una capa de rodadura de hormigón. Esto vamos a hacer los cambios, a cambiar tuberías nuevas, vamos a reforzar por la parte de abajo lo que son soportes y a poner una capa de hormigón en esta de aquí, sobre esta capa que tenemos, de asfalto. Tenemos ahí una especie de muros que estamos construyendo, unos muros y aparte de los muros vienen unos gaviones que van a proteger toda la plataforma que va sujeta a los soportes del puente. Igualmente se han colocado barandales nuevos con tubos de 3 pulgadas para facilitar la entrada y salida de los usuarios del puente y de paso garantizar su seguridad. Trabajo y corazón Trabajamos en el mejoramiento de la carretera que conduce a San Ramón. Próximamente esta vía será asfaltada, impulsando el desarrollo productivo de la zona. Una de las obras viales que sobresalen en el plan de acción de la Prefectura de Esmeraldas se gestiona en la parroquia Rosa Zárate del Cantón Quinindé. Hace pocos meses era muy difícil transitar por la vía E15 San Ramón, a pesar que la Prefectura de Esmeraldas constantemente le dio mantenimiento. La fuerte temporada invernal y el constante paso de vehículos pesados fueron los principales factores que coadyuvaron con el deterioro de la carretera. ¿Cómo le puedo decir? Ahorita está bastante complicado por lo que está el problema de las máquinas, pero esperemos que las molestias de hoy sean el bienestar del mañana. Es lo que todos esperamos. Esta arteria de 13.8 kilómetros que se construye en dos carriles conecta a otras 50 comunidades aledañas al recinto San Ramón, beneficiando a miles de residentes y visitantes que se movilizan para desarrollar diferentes actividades agrícolas y socioeconómicas que mejoran su calidad de vida. Hemos mejorado con un nuevo diseño de vía, hablamos con los técnicos y la Prefecta, y para mejorar la vía, la Prefecta nos hace todo el nuevo diseño. Un diseño que viene con un mejoramiento, desde una base, para después terminar con el asfaltado. La obra está a cargo de la empresa contratista Beta. El ingeniero Betancourt, entre otros aspectos, señala que el mejoramiento de la vía actualmente se encuentra en un nivel de avance físico muy alto y está dentro del plazo establecido en el contrato. Afortunadamente, hasta ahora estamos algo adelantados al cronograma. Entonces, estamos tranquilos, estamos avanzando conforme a lo que se ha ofrecido y a lo que estipula el contrato. Por ahora, la maquinaria trabaja en la mejora de la subbase y la colocación de alcantarillas en un tramo de 9 kilómetros, desde la conexión de la vía principal E-20. A pesar de ello, no se ha interrumpido la circulación vehicular por la importancia que tiene esta arteria vial para la comunicación interna de la Unión de Quilindé. Simplemente cumplimos las normas. El contrato nuestro hace referencia a las normas del MOV que lo tomemos con base. Y lo que hacemos es cumplir normas. Se sobreentiende. Que con ello estamos garantizando la vía hacia el futuro. Al final, la carretera será mejorada en su totalidad. Contará con cunetas, drenajes fluviales y una capa de rodadura fáltica de 13.8 kilómetros hasta el poblado de San Ramón. Trabajo y corazón. La maquinaria de la prefectura interviene vías en el cantón Atacames. ¿Quieren saber qué comunidades son las beneficiadas? No se despeguen de nuestra sintonía. Ya volvemos. Ya volvemos. Vive Esmeraldas. Hoy estamos trabajando para resolver la problemática del desbordamiento de ríos y esteros en la zona rural de la provincia de Esmeraldas. Puente de 55 metros sobre el río Cachaví en la parroquia San José del Cantón San Lorenzo. Inversión. Casi un millón de dólares. Esta obra que integra otras cuatro parroquias al Plan Vial Provincial beneficia a más de 120 comunidades. 2016. Un año para crecer. Prefectura de Esmeraldas. Trabajo y corazón. Hoy tenemos un puente al servicio de 70 comunidades. Prefectura de Esmeraldas. Trabajo y corazón. En la Prefectura de Esmeraldas, trabajamos para atender la emergencia vial. 70 máquinas junto a nuestro equipo de obreros están distribuidos en la zona norte, sur y central de la provincia, limpiando derrumbes, lodo, escombros y rehabilitando tramos viales que mejoran el tránsito de nuestros hermanos esmeraldeños. Prefectura de Esmeraldas. Trabajo y corazón. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook. YouTube. Y Twitter. O en www.prefecturadeesmeraldas.gov.es Infórmate del trabajo de la Prefectura. Sintoniza. Vive Esmeraldas. Todos los domingos, 12 horas del mediodía, por Canal 1. Maquinaria de la Prefectura mejora vías de acceso afectadas por las fuertes lluvias en varios recintos de la parroquia Tonchihue en el Cantón Atacames. La Prefectura de Esmeraldas continúa con la rehabilitación y mejoramiento de vías rurales del Cantón Atacames. Desde hace 10 días, el equipo caminero de la institución ejecuta el mantenimiento con cascote y lastre de río en 5 kilómetros de la carretera Cabito Crisanto Vera en la Parroquia Tonchihue, obra que mejorará la movilización de sus habitantes y la transportación de sus productos agrícolas. Miguel Moreira, técnico de Infraestructura Vial del GATPE, explicó que cientos de comunidades se verán beneficiadas con el arreglo de la vía por la que transitan a diario agricultores con sus cosechas. Son 5 kilómetros que se están mejorando en las pendientes, por lo general, y colocándole para que las comunidades no puedan sacar sus productos por tema del invierno. Trabajos similares se ejecutan también en el camino que va desde la E15 hasta el recinto a la hormiga. En este sector, la Prefectura interviene 4 kilómetros de la vía con limpieza de cunetas. Próximamente se colocará material para su mejoramiento. Son unas zonas húmedas y se complica por lo general los trabajos a diario, pero como es el trabajo de la Prefectura hay que seguir adelante día a día y dándole beneficio a las comunidades. Con estas obras, la Prefectura de Esmeraldas prepara las vías de las comunidades para evitar que éstas sean afectadas por las fuertes lluvias. Trabajo y corazón En el Cantón Eloy Alfaro continuamos con los trabajos de mejoramiento en asfalto de la carretera Maldonado-Selva Alegre, obra que generará desarrollo en las comunidades dedicadas a la agricultura, pesca y turismo. Sacrificada, pero al mismo tiempo satisfactoria es la tarea que viene cumpliendo el equipo de asfalto de la Prefectura de Esmeraldas respecto a los trabajos de mejoramiento en el anillo vial que integra a 67 comunidades de tres parroquias del fronterizo Cantón San Lorenzo, en el norte de la provincia. Kenny Rodríguez, obrero de la Prefectura, puntualizó que la presencia de las lluvias les ha obligado a emplear al máximo sus esfuerzos para aprovechar las pocas horas de sol y poder culminar la obra a la brevedad. Pero el día sí se presta para trabajar, para arreglar todo el asfalto que nos mandan desde San Mateo. Hemos trabajado a veces hasta la noche, nos ha tocado por cumplir con el trabajo, por el avance de los pueblos de nuestra provincia. La intención de la ingeniera Lucía Sosa es integrar a la mayoría de comunidades por medio de este circuito vial, que complementa el puente convertido en referente del trabajo desplegado por la institución provincial en todo el Cantón San Lorenzo. En Rosa Zárate mejoramos un puente que une a decenas de comunidades. Los detalles de esta información al volver de este espacio promocional. En la prefectura de Esmeraldas trabajamos para atender la emergencia vial. 70 máquinas junto a nuestro equipo de obreros están distribuidos en la zona norte, sur y central de la provincia. Limpiando derrumbes, lodo, escombros y rehabilitando tramos viales que mejoran el tránsito de nuestros hermanos esmeraldeños. Hoy estamos trabajando para resolver la problemática del desbordamiento de ríos y esteros en la zona rural de la provincia de Esmeraldas. Puente de 55 metros sobre el río Cachaví en la parroquia San José del Cantón San Lorenzo. Inversión, casi un millón de dólares. Esta obra que integra otras cuatro parroquias al plan vial provincial beneficia más de 120 comunidades. 2016, un año para crecer. Prefectura de Esmeraldas, trabajo y corazón. Infórmate del trabajo de la prefectura. Sintoniza. Vive Esmeraldas. Todos los domingos, 12 horas del mediodía, por Canal 1. Hoy tenemos un puente al servicio de 70 comunidades. Prefectura de Esmeraldas, trabajo y corazón. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. O en www.prefecturadesmeraldas.gov.es Ante la pretensión de Santo Domingo de los Áchilas de arrebatar recintos que por historia le pertenecen a la parroquia Unión del Cantón Quinindé, ciudadanos de esta jurisdicción rechazan un nuevo intento de cercenamiento del territorio esmeraldeño. Una vez más, ciudadanos afuereños radicados en territorio esmeraldeño, sobre texto de ser beneficiados con la obtención de obras por parte de autoridades de Santo Domingo de los Áchilas, tratan de arrebatar a la provincia de Esmeraldas cerca de 320 kilómetros de vastos territorios, donde se sientan 37 comunidades a cuya franja territorial le han denominado como zona excluida. Durante la sesión solemne en conmemoración de los 57 años de creación del recinto Bocana del Búa, un reducido grupo de personas liderados por los ciudadanos Javier Macías y Wilson Chamba, portando pancartas con la imagen del presidente de la república, planteaban la intención que los territorios que pertenecen al Cantón Quinindé, donde actualmente residen, sean anexados a la provincia Sáchila. Nuestro comité está trabajando desde hace 7 años por conseguir la pertenencia. No hemos dicho nunca para cierto lugar, era siempre para el Cantón La Concordia y sigue siendo. La pregunta es por qué no se ha creado la parroquia La Independencia y creo que la respuesta es por qué es zona no definida. Actitud que tuvo el rechazo mayoritario de los presentes en el acto solemne, señalando que no permitirán que una vez más se lesione nuestros límites jurisdiccionales y que no están dispuestos a caer otra vez en el engaño que fueron víctimas a su turno los habitantes de La Concordia y Las Golondrinas. Nosotros como personas vivimos en un lugar, tenemos que buscar la forma de que mejore ese lugar. No es perteneciendo a uno u otro, tenemos la experiencia de La Concordia actualmente. Ya pertenecen a Santo Domingo, ¿cómo se quedan los concordenses? Todos los funcionarios son de Santo Domingo y de La Concordia como que no hubiera profesionales. Eso también tenemos que darnos cuenta, es una gran realidad. Acá no estamos en disputa, ya estos territorios están plasmados y pertenecen a la provincia de Esmeralda, ya no son las zonas excluidas. Estos territorios tienen pertenencia e incluso la Conalis, el Celir, ha venido ya ratificando los mapas, tenemos la cartografía ya definida de estos territorios. De su lado, el doctor Lindr Altafulla fustigó las maliciosas y lesivas intenciones de grupos interesados en continuar mermando los territorios esmeraldeños. Hay que trabajar de manera seria, estos temas son delicados. No es cuestión de decir, porque me da o se me ocurre, pues vamos a una consulta y que esa consulta tiene que darse y que ya se llevan. No, 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 así no, no se puede enfrentar así la situación entre hermanos ecuatorianos. Aquí hay un orgánico político-administrativo del país, de provincias, cantones, parroquias, recintos, que hay que respetar, señor. Cada provincia tiene su jurisdicción, cada cantón tiene su jurisdicción, cada parroquia tiene su jurisdicción y eso hay que respetar. Trabajo y corazón Impulsamos la práctica del deporte en el Cantón Muisne con la entrega de un techado en el Estadio de Santa Rosa. La esperanza de cambiar el futuro de la isla de Muisne es un anhelo que viven todos los valientes, que luego de enfrentar un terremoto, se rehúsan a abandonar el terruño que los vio nacer y juntan sus esfuerzos para reconstruir lo destruido por el sismo. La exótica isla sigue intacta. Su extensa playa continúa juntando a familias que disfrutan del cálido océano pacífico y la tranquilidad de la brisa. Quiero vivir aquí, porque aquí tengo mi casa y vivo con mis tijas. Quienes disfrutan de la práctica de actividades deportivas convirtieron al Estadio Santa Rosa, construido por la Prefectura de Esmeraldas, en el punto de encuentro de innumerables juegos que llenan de euforia a la afición. Este gramado donde se forjan nuevos futbolistas fue fortalecido por la acción de la Prefectura, construyéndose la cubierta de las dos tribunas. La estructura evita que los espectadores se expongan a la inclemencia del sol y de la lluvia, ampliando las jornadas de distracción. Gracias a ella vamos a tener un buen estadio para venir más seguido con la familia y los amigos y a divertirnos. Antes, en los años que yo estuve aquí, no había visto esta posibilidad, este ambiente bien bonito para venir a pasar una hora de diversión con mi familia, a ver nueva gente, nueva cara. Uno pasa tranquilo, pasa distraído. Vemos la alegría de la gente, se ha desarrollado todo un torneo y créanlo que eso es de mucha satisfacción porque Muisnes se lo merece, tanto maltrato que ha recibido, más aún con un terremoto, pero que todavía no recibe un solo dólar para poder avanzar con las obras que necesitamos desarrollar en el cantón como tal. La intervención de la prefectura llena de confianza a los muisneños que están dispuestos a rimar el hombro para garantizar la transformación y renacimiento de esta isla, donde flamea altiva y con libertad la bandera de Muisne, que cumplió 60 años de cantonización. Esmeraldas está próxima a vivir el mes de la solidaridad a propósito de la conmemoración de los 169 años de ser provincia. En este tiempo, los esmeraldeños demostraremos una vez más que estamos unidos y que juntos contribuiremos en dar bienestar a quienes sufrieron los estragos del terremoto. Nos despedimos deseando éxitos en sus actividades diarias. Nuestro trabajo diario se refleja en la alegría de nuestra gente porque vivimos y sentimos a esmeraldas como tú. La prefectura presentó su revista informativa ¡Vive Esmeraldas!